Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y por fin ya ha salido el tráiler de Show Twitter El tráiler que todos estábamos esperando Donde un montón de pagafantas, politólogos y gente que se pone sus pronombres en la bio Van a ser torturados jugando a un juego Porque para sorpresa de muchos, en esta Show X Ya han dejado de hacer comisión en las dos anteriores entregas Que cambiaban la correlación de números por títulos como Jigsaw o Espiral Volvemos a recuperar los números que no veíamos desde la séptima Algo personalmente es una tontería pero que vuelve a llamarme más la atención Vuelve a interesarme un poquito más porque da la sensación de que es volver a los orígenes Simplemente es esa sensación Porque ya sabemos que esta décima entrega va a estar situada entre la primera y la segunda parte Así que literalmente sí que volvemos a los orígenes Algo que si nos seguís por redes o por nuestro canal ya sabéis que no os ha convencido del todo Y es que al estar situada esta película entre la primera y la segunda Y haber dicho por ahí ya que no hace falta ni siquiera haber visto el resto de películas El mayor defecto que yo le veo es la edad de los actores Tenemos al amigo Tobin Bell que acaba de cumplir 80 años Hay que tener en cuenta que Show 1 es de 2004 Este señor tenía 57 años Es que poneos a pensar allá queda la primera entrega de Show hace prácticamente 20 años Nuestro protagonista tenía 20 años menos Y obviamente esto ya se ha hecho en otras películas Y sabemos que se puede rejuvenecer o incluso envejecer a los actores de formas digitales Pero no sé si esa forma ha terminado de convencer o no a la audiencia Además también nos hemos enterado que la amiga Sean Smith o Amanda también formará parte de esta película Y es que Amanda tiene 54 años a día de hoy y cuando hizo esta película 34 Son edades muy dispares como para digitalizar a los actores y hacerlos parecer más jóvenes de lo que son ahora Otra de las cosas que ya se sabe es que esta entrega será la más larga de toda la franquicia Algo que no tiene que ser necesariamente bueno ni necesariamente malo Simplemente es una curiosidad Además de que esta película si seguimos la cronología de lo que nos han contado en Show En estas 9 entregas En esta película ya deberían aparecer Amanda, Hoffman, Logan, Gordon Como los discípulos de John según nos han contado en la historia de Show Y que sin haber visto el trailer voy a decir que dudo que aparezca ninguno de ellos o se les referencie En realidad que no nos muestren a estos personajes o que no se referencien tampoco tiene mucha importancia Porque pueden estar metidos en la historia y en la trama sin necesidad de que la película te lo esté recalcando Pero estoy segura que a muchos fans no me incluyo Entre ellas les gustaría ver muchos referenciados a esos personajes Y por último antes de ir a ver el trailer recordar que hemos hablado de todas y cada una de las entregas de esta franquicia Además de ser de nuestras favoritas Creo que es interesante analizar mucho más allá solo de las trampas y sobre todo de la hipocresía de John Cramer Así que sin más dilación vamos a ver el trailer que tengo muchas ganas Yo también De todos los hombres de Cheek ¿Has elegido a John Cramer? John Cramer El cáncer está aún spreadando Estoy seguro que no hay nada más que podemos hacer Hay una persona que podrá ser capaz de ayudar Nuestro programa es un tratamiento de dos primos en la ciudad de México Los resultados han sido increíbles Ella salvó mi vida Si te ha dado un buen trabajo con nosotros No se le ve mucho la joven No se le ve mucho la joven John Cramer According to these scans The tumor was never removed How much time do I have? Months, at best I still have a lot of work that needs to be done You all pretended to cure me Pero lo que he planeado para cada uno de ustedes es muy real. La única cosa que no he dado es tu anestesia. Pero confía en mí, Vini es muy grande. Es más grande. Es una persona. Supongo que iba mejorándolo, ¿no? Ya, pero no puede ser. Es que peor que las demás. La única persona. Esto no es retribución. Es una reawakening. No, yo no te quiero una vida. La manda se ve, hostia, que mayor se ve, colega. Ah, pues yo la he visto súper digitalizada. Porque está súper, o sea... Hostia, yo la he visto digitalísima. Para que la veas. Casi no la reconozco. O sea, está digitalizada pero se le ve mucho la cara de persona ya... Parece un videojuego. Sí, no tiene la cara jovencita que tenía siempre, obviamente. Tiene 20 años más. Y diferente es de 60 a 80 John que de 30 a 50 ella. Bueno, hablemos de un poquito de eso, ¿no? Del tema de la edad, de cómo aparentan estar los protagonistas. A mí la verdad que John, aunque sí que veo que está visiblemente más mayor y que quizás no cuadra con la película del 2004 y de por entonces y la segunda, la verdad es que no me ha molestado tanto. No. Porque por lo menos no lo han digitalizado, que creo que ahí se hubiese visto bastante más artificial. Y es verdad que todo su piel envejecida y que esté demacrado y tal, se puede justificar muy fácilmente por la enfermedad que tiene, ¿no? Por los tratamientos y demás. Entonces, no me ha molestado demasiado que se le vea aparentemente mucho más mayor que en las primeras entregas y que esto sea una continuación de la primera hace 20 años, ¿no? Y también decir que Tobin Bell es un actor que le pasa como Morgan Freeman o como a William Dafoe. Es que siempre se les ve mayores. Son actores que por mucho que pasen los años siempre les ves muchas arrugas de expresión, tienen una mirada muy particular, aunque vayan haciéndose mayores siempre la mantienen mucho. Y es verdad que no molesta tanto como me imaginaba molestar con Shane Smith. Sí que, Sean Smith sí que me ha molestado más. Sí, a mí un poquito más también. Se le ve mucho al intento disimular con maquillaje, digitalización, de vamos a rejuvenecer a esta chica. Pero bueno, lo poco que he visto no me ha gustado. También decir que el tráiler en sí sí que es cierto que hemos visto una show, ¿no? Una película de show, muchas trampas, tal. Pero creo que hablo por muchos de nosotros más allá del fanservice de decir ¡Guau, qué bien! Vamos a volver a ver trampas como vimos sobre todo en tercera y cuarta parte de esta película que quizá era donde más se veía este tipo de... Sí, donde más se acumulaba, ¿no? Sí. La esencia de show con respecto a las tramas, aunque por supuesto también había lore por detrás. Hay varias cosas que me molestan mucho y es que, John, hay una frase que repetiré hasta la saciedad que él la dijo y es que nunca debe ser personal. Joder, más personal que esto, John, no hay nada. Además de que me da la sensación de que reciclan tramas yadistas. La trama de los seguros de William, por ejemplo, coger a todas las personas que están metidas en ese seguro para luego torturarlas y darles una lección de la forma que tienen de escoger a quién le dan el dinero. Pero en este caso pues lo tenemos a esta clínica, que quizá es una clínica de mercado negro en México o alguna cosa se inventarán para que John pueda justificar de que en realidad lo hace porque son malas personas. Bueno, porque son unos estafadores, o sea, prácticamente le habían prometido un tratamiento nuevo y ese tratamiento nuevo no ha sido nada porque luego cuando vuelve a la revisión ni siquiera le han quitado el tumor. Entonces obviamente lo que ocurre ahí es que le estafan con supuestamente un tratamiento novedoso que había posibilidades de que recibiera esa curación. Incluso parece que habla con una de las pacientes que sí que recibió este tratamiento y que le salvaron la vida. O una chica que ya se ve que también está implicada en las tramas porque obviamente también estaba implicada en toda esta estafa. Bueno, a mí la historia no me parece nada del otro mundo, pero tampoco me parece algo vago. Simplemente una excusa más pues para que John haga sus trampas, haga su juego y tenga su excusa esa hipócrita de que esto no es un castigo, es renacer. Ya sabemos cuál es todo el lore que tú y yo sacamos indagando mucho en profundidad en estas películas, en los discursos de John, pero no todo el mundo es como nosotros, no todo el mundo le gusta tanto ir al detalle y no todo el mundo se fija tanto en esas cosas que son hipócritas para el discurso de John. Y hay mucha gente, no os guste o no, que lo que quiere ver son trampas, unos buenos efectos, unas buenas torturas, un buen goro y como siempre la estética artística y cinematográfica de Sok aquí también la he visto. Por lo menos en lo que respecta a los movimientos de cámara, al ambiente un poquito sucio que parece que se va a respirar en ese habitáculo donde va a tener lugar absolutamente todo. Y como John alardea de sus discursos, de su marioneta, de las cintas y de todo lo que hemos conocido siempre. En cuanto a Billy, hablando de la marioneta, creo que es la primera vez, si no me equivoco, que no se usa una marioneta de verdad, sino que esta vez parecía una persona o un niño. ¿Te ha parecido? Sí, joder, es el Billy más grande que ha salido nunca. Además de que la forma de pedalear eran de rodillas de persona. Yo lo he visto raro como articulado, por eso no me quedaba claro si era persona o una... Tengo claro que eso es una persona. Puede ser, puede ser. Lo que está claro es que es mucho más grande que lo que acostumbramos. Además hay algo que tampoco me ha gustado y es que ya os digo que creo que los responsables de Show 10 son más parecidos a los responsables de Jigsaw que a los responsables de Espiral. Y si hablo de Espiral es porque creo que fue la película que dio un giro, una vuelta de tuerca a toda esta franquicia. Desde aquí la defendemos mucho, Show Espiral, aun sacando a Billy y a John del escenario, creo que hicieron algo muy interesante. Pero en Jigsaw hicieron una película para el fandom, una película para recuperar un poco todo lo que durante 7 años habían estado haciendo con esta franquicia. Porque recordemos que de la 1 a la 7 eran anuales, era cada año una película de Show y entre la 7 y la 8 pasaron unos 8 años para que hicieran la película. Y aquí me parece que van a hacer algo similar, ya que la esencia de lo que yo recuerdo que es la franquicia de Show es diferente a lo que he estado viendo aquí solo por el trailer. ¿Qué quiero decir? Hemos visto a John mirando a través de uno de los típicos espejos esos de mesas de operaciones, que están los médicos o algunas personas observando desde arriba. Creo que John, la esencia que él tenía era que le gustaba ver los juegos de cerca, pero siempre con ese tono boyer, con ese tono de juego. Siendo el parte de los que están allí o mirando a través de un agujero de la pared. Aquí directamente está él delante de ellos mirando y observando como un sádico. Y a mí eso me quita bastante el rollo de lo que para mí significaba este tipo de películas. Claro, es que ahora tampoco hay enigma, entonces, ¿no? ¿Por qué ocultar a John en las sombras? ¿Por qué describir a un John Boyer cuando ya más o menos todo el mundo conoce el pastel? No sé si hubiera funcionado del todo ocultarlo y mantener un poco esa personalidad más discreta y más observadora desde atrás. Pero entiendo también lo que quieres decir y más o menos estoy medio de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo 100% y quiero plantearos un poquito también este tema para que pongáis en comentarios y digáis que os parece un poco a vosotros. Es que sí que creo que esta peli está más dirigida hacia el fandom, como hizo Jigsaw y no tanto a renovar una franquicia que para muchos ya debería haber acabado. Yo entiendo que una franquicia así, cuyos personajes representativos es John, es la propia marioneta, el triciclo... Y cosas que hasta los que no han visto las películas identifican con Show. Y que en general eso gusta ver de nuevo, pero hay veces que se desgasta tanto ya que se convierte en un meme. Entonces puede que yo hubiese sido un poco más partidaria de intentar dar un pequeño aire fresco a la saga, tirar un poco más por el lado de espiral y no tanto volver a ofrecer cosas que todos hemos visto, que ya conocemos y que simplemente parecen recicladas para estirar el chicle. Porque hay alguna trampa, por ejemplo, que me ha parecido hasta reciclada de otras entregas. He visto una que me ha recordado a la trampa de Art, el abogado, cuando él tiene la boca sellada y el otro los ojos sellados. Me ha parecido que había dos personas como encadenadas al cuello ante una máquina que los iba a arrastrar hacia el centro como precisamente esa trampa. El hecho de tener que quitarse un trozo de cerebro me parece ya llevar el punto de sadismo y el punto de haber perdido el norte del todo. Hombre, ha perdido el norte el John antes de empezar todo esto. Porque recordemos que esto que estamos viendo aquí está situado entre la 1 y la 2 y estamos viendo a un John no tan humano, sino más bien sádico. Incluso comenta que le va a ofrecer de todo menos anestesia para que sufran. Y entiendo la venganza de John, pero no es un John que nos han descrito así en el resto de películas. Entonces me desencaja un poco el personaje situado donde se supone que está situada esta película. Y por último me gustaría comentar algo que sí que es verdad que es especulativo porque el trailer quizá no lo ha mostrado y luego la película lo tiene. Y es que para mí la franquicia de Soho, sobre todo la primera película, era un thriller policíaco. No una película gore de terror ni nada. Y esta siendo entre la primera y la segunda me hubiera gustado que recuperaran ese tono policíaco. Esa investigación policíaca a la que ya sabemos tanto de John. Me hubiera gustado ver un poquito más ese misterio, esa intriga que Síncope también ha comentado antes. No lo he visto en este trailer, creo que solo he visto cómo se rompía un dedo, cómo gente sufría, quiénes son las víctimas. John, qué va a hacer y... Y mostrarnos a Amanda para que el fandom haga guau, 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 guau. Pero que realmente a mí me ha dejado muy frío. En general no pinta mal el trailer, lo que he visto no me ha disgustado, pero es cierto que como fan aférrima de esta saga y de esta franquicia, me hubiera gustado ver otro tipo de cosas más parecidas a lo que para mí es Soho. No solamente una película donde hay torturas, donde hay trampas, donde hay muerte, donde hay violencias, sino donde también hay un lore, hay una narrativa bastante bien construida alrededor de una moral de un personaje que no es tan justiciero como aparenta ser. Pero ya sabéis que esto es solo nuestra opinión, podéis ponerla vuestra en vuestra caja de comentarios si os ha gustado, si no. Si os gusta ver más una película como esta dirigida hacia el fan y hacia las torturas, o si como a nosotros os hubiese gustado ver más algo policiaco, algo un poquito más con historia y no tanto centrado en lo que el fandom quiere. Al final la película ha caído en lo que juró destruir, lo que la gente dijo que era Soho, pues creo que al final se ha convertido en eso. Yo espero que para el año que viene den un par de vueltas y nos traigan Espiral 2. Yo lo que quiero es que dejen de hacer películas ya de Soho. Así que muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patrons, a los nuevos subsalios de siempre, a ti síncope, a nuestro amigo Billy y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!